11 instituciones educativas de Armenia serán beneficiadas con 1.216 computadores que hacen parte del programa Computadores para Educar, que lideran los ministerios TIC y de Educación. A las instituciones se les realizó un estudio para determinar las necesidades de los estudiantes y así entregar con un acta de préstamo a cada acudiente. La Alcaldía de Manizales inicia hoy pagos de familias en acción. La Secretaría de Desarrollo Social informó que comenzará el pago de este año, el segundo. Los beneficiarios conocerán la fecha de retiro y sitio de pago y o verificar en www.daviplata.com, programas de ayuda del gobierno. Alcalde de Pereira anuncia fase de reactivación. Las nuevas medidas regirán a partir de este lunes 1 de junio, fase que ha sido denominada de reactivación económica con control social y sanciones severas. El Ministerio de Salud anunció que el total de casos de COVID-19 llegó a 29.383 en Colombia. En total, 939 muertes. Bogotá, Cartagena y Valle del Cauca con el mayor número de casos. A ti, que hoy sigues luchando por tus sueños mientras estás en casa, queremos decirte, estamos a tu lado. Porque somos más los que tenemos esperanza, los que sabemos que pronto el sol brillará para todos. Brillemos.